Hola, bienvenido a uno nuevo Emisión de Fútbol por Dentro Un programa donde lo más importante es el fútbol Que se hace aquí en Cuba Quédese con nosotros que ya comenzamos Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales Osmani Torres y Nidurk Atalancón Les agradecemos la sintonía y les proponemos Conocer detalles del proceso De elegibilidad de los jugadores cubanos Para los equipos de fútbol Un proceso Nidurka que podría Experimentar cambios sustanciales en los próximos Meses si se concreta la convocatoria A selecciones nacionales de futbolistas Cubanos residentes o nacidos en el exterior Que tienen vínculos contractuales Con clubes profesionales Los primeros pasos para modificar Los criterios de elegibilidad que rigen El fútbol cubano se dieron en el verano De 2017 cuando el habanero Guillermo Bárcenas contactó con las autoridades Deportivas y futbolísticas de la isla Para hacerle saber su disposición De representar a Cuba en eventos internacionales Bárcenas, jugador del club de fútbol Gabá de segunda B en España Podría ser el primer jugador Contratado por gestiones personales en vestir Y la elástica de la selección nacional Yo empecé a entrenar sobre los 7 o 8 años Es entrenar aquí en el equipo del cerro Y principalmente con Freddy En las categorías inferiores Siempre Freddy estaba aquí con todos nosotros Ayudando al entrenador que estaba antes aquí Y entonces En aquel entonces Freddy empezó a ayudarme un poco Aquí como cariñosamente le decimos Un muchacho noble Que le gustó mucho el fútbol Siempre las de temprana Aquí inició en el área Aquí Ciudad Deportiva Y siempre tuvimos mucha afinidad De hecho Vive frente a mi casa Y tuve la oportunidad de ser Su primer entrenador Y empecé con los pasos Que lleva el fútbol La ABC como se dice Los controles Las conducciones Los diferentes golpeos Y en el tema de que Es derecho Y lo hicimos surdo Como aquel que dice Porque siempre hicimos muchos ejercicios En contra de su pierna La derecha la manejaba muy bien Pero la surda tenía algunos problemas Y hicimos énfasis En que desarrollaron la pierna izquierda Y de hecho se quedó Como un jugador de perfil surdo Y así Entrené con él hasta los 12 años Que pude lograr hacer el Ciudadana Y ya entonces pasó de ser De solo una afición A hacer algo que era Que quería ya vivir de eso De tener la sensación De que era Jugar cada día Fútbol Entrenar cada día Depender que toda mi vida Fue alrededor de un balón Los recuerdos más importantes Fueron A la edad de 12 años Cuando logré hacer el Ciudadana Y el que entrenaba El entrenador Que le decían el chino Que Más realmente fue por los logros Que se hizo Un equipo Que era totalmente unido Todos éramos De 12 años La alegría Como jugábamos Como si fuéramos familia Y ganamos el campeonato provincial Después vino el campeonato nacional Y obtener esas dos medallas En los juegos escolares Fue de las mayores alegrías que tuve aquí En el fútbol Yo llegué a Barcelona con 18 años 18 años para 19 Llegué a Barcelona E ingresé en una escuela Que se llama Marcel Que es de preparación de jugadores Ahí me estuve preparando Durante dos años Casi tres Después de terminar la escuela Marcel Yo prácticamente decidí ir a Madrid El club Alcorcón Me había acogido Y me acogió En el primer equipo Pero por razones de directiva Y eso Me enviaron al segundo equipo Donde estuve entrenando Con ellos bastante tiempo Pero en algunos partidos Y eso Cambio de dirección Cambio de dueño El club había pasado a ser Una sociedad anónima No recuerdo muy bien Que era lo que había pasado a ser Y entonces Yo no estaba conforme Y entonces El Albacete se interesa en mí Recablo en el Albacete Que era segunda división B Pero mucho antes De que empezara la liga El primer equipo Estaba en totalmente descenso Y estaba discutiendo El mantenerse En la segunda profesional No termina en la segunda profesional Y al bajar Pues baja también Es decir El segundo equipo Y entonces Al ser amateur Ya yo no quería hacer eso No quería Recalar otro escalón abajo Y entonces decidí Regresar a Barcelona Donde Más o menos En octubre Noviembre Este equipo Se fija por mí Un entrenador que tenía Y entonces Pues recalo en el Gaba Hasta que Mi anuncio En enero De 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 mi fichaje Caer en el Gaba Fue Lo mejor La sensación de familia Entre todos Había Muchos jugadores Que eran de otras partes del mundo Habían argentinos Bueno De hecho Hay argentinos Hay hasta Un ruso Hay de todo En ese En el equipo Pero Como tal No era De donde De donde era Sino a que pertenecía Pertenecíamos al mismo club Y todos jugamos Como familia Este club Pues más bien Está en la segunda división B Que Viene siendo Como Donde todas las canteras De los equipos De primera división Juegan Y donde también Tienen la oportunidad Los equipos De Jugar La copa de rey O tener promociones De quedar en los primeros lugares Para discutir El poder subir A la segunda A la liga 1-2-3 Que es como es la segunda Profesional normal Y Incluso Subir a primera Nunca Pude sentir Que cosa era Ponerse la camiseta De la selección de Cuba Y fue una espinita Que se me fue quedando Y se me Fue creciendo Con el pasar de los años Y también Bueno Ver a los compañeros Con que había compartido vestuario Verlos también Ya utilizando La camiseta De la selección de mayores Ya era Decir ¿Por qué yo no puedo estar tan bien? Yo quiero compartir algo con él Pero para poder llegar a eso Tenía que esforzarme Mucho más allá Es decir Dar a demostrar allá De que podía ser De que siendo cubano O de que no tengamos A lo mejor Mucha tradición de fútbol Pues sí se puede llegar Y me encantaría Algún día No tener que comprar La camiseta De la selección Sino simplemente Llevarla Y haberme la ganado En el terreno Y que detrás lleve mi nombre Y así poder utilizarla Y así poder representar Mi país Lo que más quisiera Todos los atletas Tienen el sueño De llegar A una selección nacional Sea donde sea La de Cuba siempre Tiene buen prestigio En otros deportes El fútbol Está saliendo adelante Tiene Muchas pretensiones Y todo lo que pueda ayudar Al fútbol cubano Sería bueno Partiendo de la primicia De que todo el que Venga a sumar Al fútbol cubano A la selección Siempre que sume Bienvenido será Creo que es importante Tener muchachos Como Guille Que pretendan Jugar por Cuba Que quieran jugar Por la selección de Cuba En un momento Tan necesitado Como el que estamos ahora Creo que los resultados Han sido los más favorables Y siempre que Como ya te dije Que vengan Con el ánimo De sumar A la selección nacional Bienvenido será La experiencia Del caso Bárcena Puede ser fundamental Para que los federativos Comiencen a trabajar En un proyecto Destinado a traer A La Habana Jugadores como Carlos Vázquez Del Juvenil A Del Atlético de Madrid Onel Hernández Del Eintracht Braus De la segunda división De Alemania O Samuel Malamaki Camacho Del PS Kemi De Finlandia Por solo citar Algunos de los jugadores Cubanos en el exterior Que han manifestado Abiertamente El deseo De representar A su país Yo salí muy joven Y nada Nada más llegar Llegué a España Con un balón en los pies Por decirlo así Y Empecé a jugar En un pueblecito pequeño Parece que venía De tradición familiar Con la Mi abuela Fue el primer equipo femenino De Santiago de Cuba Además En las posiciones En las que manejo yo Defensa central Lateral Y nada Empecé en un pueblo pequeñito Fuimos al club De Valdemorillo Es un pueblo de Madrid De la Sierra de Madrid Y ahí Empezó un poco La carrera deportiva De mi hijo Fue creciendo Poco a poco Poco a poco Los místeres Siempre confiaban Mucho en él Era un chico Que tenía mucha fuerza Mucha garra por dentro Y fue creciendo 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 Y nadie nos creíamos Que como era posible Bueno Hay gente que dicen Que la tercera generación Siempre es igual A la primera Y bueno La abuela de Carlos Jugó En el primer equipo femenino Que hubo En Cuba de fútbol En el equipo de Santiago de Cuba De la selección Y da la casualidad No sabemos por qué Pero jugaba La misma posición Mi hijo es central Y puede jugar De lateral derecho Carrilero Es un chico Bastante ágil Y bastante fuerte Y coincidencias De la vida Nos tuvimos Que mudar A Madrid Ciudad Nos mudamos Y empecé a jugar En un equipito Ahí de barrio Se llama El club deportivo Canillas Y en pocos años Evolucioné mucho Evolucioné mucho Me dieron mucha confianza Muchos entrenadores Y pegué un salto Después pasé un año Que fue muy decisivo Que con mi familia Sobre todo con mi padre Y con mi madre Estuve hablando Porque era un desplazamiento Mucho más largo No me quedaba al lado de casa Y era tiempo que perdía Pero decidí Para jugar con los mejores Y me traspasé A San Fernando de Henares Y fue un año espectacular En mi carrera Que siempre lo recordaré Y fue el que me llevó A jugar En donde estoy ahora Y en el Atlético de Madrid Que es como una oportunidad Y un sueño hecho realidad Porque puedo defender Estos colores Que siempre he querido defenderlos El juvenil A Digamos que es El tercer equipo del Atleti Está el primera división Que todo el mundo lo conoce Está el segundo equipo En segunda B actualmente Y después venimos nosotros Que es Todavía no Estamos en la etapa Lo que se llama De formación Todavía no es etapa De aficionado O profesional Y nada Jugamos en la máxima categoría Juvenil de España División de honor Y jugamos contra los mejores equipos Real Madrid Podemos jugar contra el Rayo Vallecano Equipos de primera división Y nada También jugamos la Youth League Que es la Champions Juvenil La Copa del Rey En el caso de que quedemos Entre los primeros puestos Que siempre lo sabemos quedar Y además la Copa de Campeones En el caso de que Quedemos campeones de la Liga Y eso es Un escaparate a nivel A nivel nacional muy bueno Y además Es una competición muy dura Que te exige siempre el máximo Estás jugando al máximo nivel Juvenil Pues mi perspectiva es Intentar llegar a lo más alto En el Atlético de Madrid Es en el equipo que me ha dado La oportunidad El equipo en que Desde pequeño quise jugar Defender estos colores Siempre creo en ese proyecto En ese ímpetu Que le pone el club En esos valores Que te enseñan Y mi sueño a corto plazo Pues sería Este año Por ejemplo Empezar mi último año De juvenil Y ganar la Liga Ganar la Copa del Rey Y ganar todo Y posiblemente Si hacemos esta buena temporada Poder subir al segundo equipo Y si no Pues por qué no pensar en grande Directamente al primer equipo Y demostrarle a Al míster Al Cholo Esos valores Y esas Mis características como jugador Que creo que se pueden asemejar Mucho a él Y que le pueden gustar bastante He venido a Cuba Porque creo en En este proyecto Desarrollo Que se está llevando Sobre todo en el fútbol Mis raíces son cubanas Me siento cubano Y creo que Puedo llegar A aprender muchas cosas De aquí Y puedo transmitir Cosas que yo he aprendido De España Y creo en el proyecto Del fútbol Que se está llevando ahora Y creo que Puede llegar A muy buen nivel Y hacer cosas importantes Sobre todo Dejar mi legado Por decirlo así Yo creo que Desde el punto de vista Deportivo Para Evidentemente Para la familia Es algo súper grande Que puede pasar Que tener un hijo Que pueda defender Los colores de tu país Es un sueño Muchas veces Inalcanzable Y otras veces Alcanzable En este caso Creemos que puede ser Alcanzable Mi hijo Pues siempre Le hemos transmitido La nacionalidad Que llevamos dentro A los cubanos Que donde quiera Que estemos Pues siempre somos De Cuba Y siempre seremos De Cuba En cualquier sitio Que estemos Carlos se lo tomó De una manera Muy, muy, muy De él Se emocionó muchísimo Porque Como he dicho antes El sueño De cada deportista Es defender Los colores de Cuba Creemos Que si algún día Puede existir La posibilidad Creemos que es ahora Evidentemente Está en una progresión Deportiva Realmente Muy bien Juega en un club Que realmente Está apostando Mucho por él Y bueno Seguimos la Sub-21 Seguimos todas Las competiciones nacionales A través de Varios medios En internet En los partidos Que retransmiten A nivel internacional Y nos hace mucha ilusión A todos Y ya no digo A los padres A la madre Porque evidentemente Pues es algo Que nos emociona muchísimo Pero sobre todo A él A él A él A aprendería muchísimo Intentaría intercambiar Intentaría intercambiar Las experiencias A nivel internacional Que tiene como jugador Y aprendería sobre todo A nivel como persona Crecería profesionalmente Y crecería como persona Y creo que Que es el momento Que es el momento Que es el momento De que Tanto él Como otros Otros chicos Que juegan en Alemania Otros chicos Que juegan en Italia Que están dando pasos Aigrantados Muchísimos En el deporte En el fútbol Evidentemente De lo que estamos hablando Creemos 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 Que pueden aportar mucho Y entre todos Pueden hacer un gran equipo Como he dicho antes Me siento cubano Siento mis raíces Me fui muy pequeño Pero siempre he estado Apegado Digamos Aquí a la isla de Cuba Y creo En este proyecto Sobre todo Y quiero Como he dicho Dejar mi legado Hacer cosas importantes En mi país Por decirlo así Y creo que Creo que podemos llegar A hacer cosas grandes Y puedo aprender Mucho Porque es Totalmente distinto Aquí Que en otros lados Y yo creo que también Puedo aportar cosas Y sobre todo Vengo a enriquecerme Digamos Y además Me gustaría Pertenecer A la selección cubana Sinceramente Si pudiera tener La posibilidad De tener La suerte Eso da mucha confianza Al jugador Sobre todo Que un país Cuente contigo Y estamos hablando De que representa De que son 11 personas En un campo de fútbol En un estadio muy grande Representando A todos los millones De personas Que son tu país Realmente A la bandera Y a los colores Que es lo más importante El cambio más significativo En la historia Del fútbol cubano En las últimas Seis décadas Y que nos acerca A las dinámicas Actuales De cualquier selección Del mundo No entra en contradicción Con la actual Política de contrataciones Del Inder Desde la dirección jurídica Del máximo organismo Rector del deporte En Cuba No se ven impedimentos Para que un futbolista Cubano Residente O contratado En el exterior Por sus medios Pueda representar A la isla En eventos internacionales Sobre este tema Que es bastante delicado Hay una estrategia también Que es Lo que prima Es La visión Que tenga la federación Sobre estos atletas Muy puntuales Claro Primero parte De una valoración De cómo salió El atleta Del país Y posteriormente Su rendimiento Su comportamiento Su deseo De representar El país Eso es muy válido Y que la federación En el caso De fútbol Ha comenzado A evaluar Determinados Atletas Que residen En otros países Que Lo hicieron De manera legal Bajo circunstancias Muy especiales Que no dependieron Del atleta Sino de sus Familiares Y que Como bien Tú Planteaste Se está haciendo Un análisis Para Su convocatoria Y que Después Los técnicos Determinarán Si Hacen el grado Para integrar Los equipos Nacionales Sobre esto Hay que Esclarecer Que el hecho De que Un atleta Nuestro Esté contratado En el exterior No quiere decir Que automáticamente Eres miembro Del equipo Nacional Ojalá Todos los miembros Del equipo Nacional Pudieran Contratarse Y que Y que Fuera Más allá El derecho De hacerlo Transita Por muchas Circunstancias Se da el caso De que Hay atletas Que están Aquí Que no Tienen La posibilidad De contratarse Y son Son muy Y son muy buenos Y otros Que están En el exterior Pero no cubren El grado Para jugar Una posición Que se Determine Que son Fundamentales Para el equipo Nacional Por eso Esa determinación Le corresponde A los técnicos La voluntad Es que Todo aquel Que haya salido Del país Que Lo haya Hecho De manera Legal Que no Hayan Violado Las regulaciones Que tienen Las federaciones Deportivas Los atletas De alto Rendimiento Tienen Un contrato Nacional Que tienen Que honrar Como lo Hacen Todos los Atletas En el mundo Y la Violación Tiene Una repercusión Es decir Todos los Casos Son evaluados Por la Federación Pueden Integrar Si así Se determina Tanto por la Federación Como las Autoridades Competentes Del país Se determina No hay ninguna Limitante De que pueda Ingresar Al equipo Nacional Si Cumple Todos los Requisitos El procedimiento Primero Es que El atleta Se Contacte A la federación Y que muestre Su interés Y que la Federación Haga su Evaluación Sobre El caso Muy puntual Posteriormente La federación Tiene que Contactar A la dirección De alto Rendimiento Y posteriormente A la comisión Negociadora Que es La estructura Organizativa Que en el organismo Se encarga De este Proceso Y que facilita Que La contratación Fluya Y se materialice Ese es el procedimiento El atleta Federación Federación Alto Rendimiento Alto Rendimiento A la comisión Negociadora Se analiza El contrato Se dictamina Se incluyen Cláusulas Para Respetar Y honrar Lo que se Parta Y Posteriormente Se llega A la vía De hecho La incorporación Del atleta A las Presselecciones Nacionales La anuencia Del Inder Facilita Las cosas Para La Asociación De Fútbol De Cuba Que se Encuentra Con una Oportunidad De lujo Para cambiar La imagen Del fútbol Cubano En las Competiciones Internacionales Para El responsable De asuntos Legales De la Asociación De Fútbol De Cuba Todos Los jugadores Cubanos En el exterior Son elegibles Solo Que una vez Concretados Los casos Entrarían En el proceso La voluntad De los clubes En los que Militan Se nos Acercaron Varios Familiares Y varios Jugadores Exactamente Como Se plantea Jugadores Que están En ligas En España En Alemania En Centroamérica Y basado En ese interés Que lo hemos Entendido Positivo Se le Hizo saber De esa misma Manera A nuestro Banco de Relaciones Al Ministerio De Deportes A través De la Comisión Nacional De Fútbol Y Ha sido Visto A bien O sea Se ha Categorizado Categorizado Como Posible Que esos Jugadores Que han Tenido Una vida Deportiva En ascenso Sean Seleccionados O sea Ellos Entrarían Dentro De la Dentro De la Posición De los Seleccionadores De Cuba De optar Por formar Parte De nuestras Selecciones Nacionales Dígase La Selección Mayores U otras Categorías Sub-20 Sub-21 Sub-23 Olímpicas En el orden Competitivo Lo que está Establecido Es que Cualquier Jugador Que Sea Miembro Que sea Ciudadano De un País Determinado Puede Optar Por Representar Su Selección Nacional En el Caso Nuestro Es Similar O sea No Hay Una Diferencia Que Lo que Ocurre Que Como Son Jugadores Que Ya Tienen Contratos Firmados Previamente Con Clubes Profesionales De Primera Segunda Tercera División Hay Hasta Contratos Con Tercera División En Alemania Jugadores Que Están Militando Por Clubes En Alemania Cuba La Asociación De Fútbol De Cuba De Conjunto Con La Comisión Nacional Con El Órgano Relaciones El Inder Tendría Que Evaluar Casos De Forma Individual Hasta Donde Podría Haberse Afectado El Jugador Hasta Donde El Club Aceptaría Que Se Le Incorporara A Las Cláusulas Del Contrato La Presencia Física De Ese Jugador En Nuestra Selección Sobre Todo En Torneos Principales Entiendase Fecha FIFA Clasificatoria Mundialista Y Algún Otro Evento Al Cual Cuba Sea Interés La Presencia De Ese Jugador Por Tanto Es Una Cosa Que Para Cuba Es Muy Novedosa Pero Vamos Perfilando La Dirección O sea Estamos En El Camino Correcto O sea Ya Le Hemos Dicho A Bárcena De Evaluar Con El Club La Posibilidad De Su Solicitud A Cuba De Jugar Con La Selección Ya Lo Hizo De Hecho Ya Existe Una Carta Bien Fundamentada Que Ha Sido Vista Bien Y Entonces Lo Que Nos Queda Es El Paso De Nosotros Hacer De Manera Oficial Con El Club Al Cual Pertenecen Al Cual Militan La Solicitud Legal De Que Nuestra Selección El Sustancial Cambio En El Proceso De Legibilidad De Los Jugadores Para Las Diferentes Selecciones Nacionales De Cuba No Incluye Los Casos De Aquellos Jugadores Que Abandonaron El Equipo Nacional En Un Torneo Internacional O En Una Gira De Preparación Más Que Un Tema Legal Las Autoridades Del Fútbol En Cuba Consideran Este Aspecto Como Una Cuestión Ética Y Aseguran Que Esos Futbolistas No Califican Para El Nuevo Proceso Si Tenemos Que Dejar La Pauta De Que Hay Jugadores Que Tristemente En Algún Momento De Su Vida Deportiva Fueron Miembros De Selecciones Nacionales Y De Forma Injustificada De Forma Irresponsable Abandonaron A Nuestras Selecciones Cuando Más Se Necesitaban Y No Nos Permitieron Transitar Hacia Los Estadíos Superiores De Esa Competencia Ese Jugador Por Una Cuestión De Ética Una Cuestión De Respeto A Los Jugadores Que Asistieron Jugaron Los 90 Minutos Regresaron A Su País Esos Jugadores No De De Clasificar Para Febrero De 2018 Se Prevé Convocar A La Selección Absoluta Con Vistas A La Primera Fecha FIFA Del Año Y Es Entonces Cuando Podremos Precisar Si Cuba Entra O No En Las Dinámicas Actuales Del Fútbol Moderno En Los Próximos Meses La Comisión Técnica Nacional Tiene Ante Sí El Reto Mayúsculo De Analizar Gestionar Y Concretar La Llegada A la Habana De Unos Jugadores Ilusionados Por Vestir La Franela De Cuba Y Ayudar A Formar Un Equipo Competitivo Que Mejore Sus Prestaciones En Las Competencias Internacionales Sin Dudas Una Tarea De Primer Orden Que No Se Debe Tomar A La Ligera Pues De Su Buena Realización Depende El Futuro De La Selección Nacional Y También El Fútbol Cubano Y Así Terminan Nuestros 27 Minutos Semanales Esperamos Que Estén Complacidos Pues Hoy Hemos Tratado Un Tema Que Nos Han Pedido Mucho Y Es El Proceso De Legibilidad De Los Jugadores Cubanos Que Militan En Clubes En El Exterior Y Cómo Pueden Llegar A Las Selecciones De Nuestro País Usted Recuerde Que Esto Es Fútbol Por Dentro Un Programa Donde Lo Más Importante Es El Fútbol Que Se Hace Aquí En Cuba Hasta La Proxima Chao Hacer Hacer Utran En Hacer 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 Res Şey Metr Hacer 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 Hacer